Con la luz prendía, picante como el sol a mediodía Porque es caliente que se come la comida Yo estoy ready para darte tu idea Brinde califia que esta noche te abomía Madre italiana pero mamá mía Ven dime mamá si tu mamá es ahí Y cuando está prendía Se pone medio vía Pensó que nadie la veía Pero yo la vi No es italiana pero mamá mía Ven dime mamá si tu mamá es ahí Y cuando está prendía Se pone medio vía Solo hace falta amarilla Pa' que se forme el club Una bad girl y una bad bitch Estoy ready pa'l treat Gua metete un hat treat Se abre de pierna Me hace un split Baby una petite Ese toto delito La mente la tengo high Con la lengua le doy night Ese culo está en su prime Por eso no basta el time Hablamos por el día Solamente por la night Me encanta el bellaqueo Se pregüencho con Hawkeye Ella es radioactiva Porque tiene ese culo ácido Cuesta pa'l problema Yo vine de matemático Me damos el temático Si yo logro perderla Se pone como tela Y se mueve en automático Le metí ese bumper Y eso que no soy mecánico Cada vez que bajo Se le forma un barco acuático Le gustó el orgánico Y con la excusa del cambio climático Me dijo que le metiera sin plástico No es italiana pero mamma mia Me dime mamá si tu mamá ahí Y cuando está prendida Se pone medio y Pesó que nadie la veía Pero yo la vi No es italiana pero mamma mia Me dime mamá si tu mamá ahí Y cuando está prendida Se pone medio y Pesó que nadie la veía Pero yo la vi No es más bandida Calienta como el sol al mediodía Se mueve como serpiente o la arpía Yo estoy puesto para darte todo el día Saca califas que esta noche te hago mía No es italiana pero mamma mia Ven dime mamá si tu mamá ahí Y cuando está prendida Se pone medio y Pesó que nadie la veía Pero yo la vi No es italiana pero mamma mia Ven dime mamá si tu mamá ahí Y cuando está prendida Se pone medio y Solo hace falta amarilla Pa' que se forme el tri 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3